Y en Michoacán se agrava el conflicto entre pobladores de la comunidad indígena de Carapán. Cheque. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Un herido! Aquí nos empezaron a disparar. Pues por lo menos seis heridos fue el saldo de este enfrentamiento entre comuneros de Carapán. Este altercado se dio entre habitantes que impulsan la obtención del presupuesto directo para la localidad y quienes buscan mantener un gobierno dependiente del municipio de Chilchota. Esto luego de la realización de una consulta en la que se avaló ejercer de manera directa los recursos correspondientes al ayuntamiento. Ya son 19 comunidades indígenas con autogobiernos en el estado debido a que han manifestado que no confían en las leyes de sus localidades.